Bueno, desde niño crecí con mis dos padres pero realmente con una falta, una ausencia en la figura paterna. Tal vez así lo criaron a él, donde papá solamente se dedicaba a trabajar y mamá tenía que hacer la función de mamá y papá muchas veces y así crecí por largo tiempo y eso traía a mi vida como una pregunta y yo decía ¿por qué? porque yo no estoy con mi papá. Yo decía tal vez debe ser normal que todas las personas tengan a una sola persona o tal vez mamá o tal vez papá. Yo decía pues yo creo que cuento con mi mamá pero tal vez no cuento con mi papá. Desde muy pequeño siempre tenía esa pregunta en mi cabeza y eso me hizo a mí a crecer con una falta de identidad y muchas veces por parte de la familia de mi papá recibía muchos insultos. Me acuerdo una vez que un tío de la familia de mi papá como que se enojó en tal manera y me llamó a algunas cosas que no se me olvidaron ese día y yo me acuerdo que yo llegué a mi cuarto llorando y decía ¿dónde está mi papá? ¿a dónde está? Me acuerdo que era un niño y mi papá sufría un poco de ira en ese tiempo. Él cuando a veces llegaba muy enojado mi mamá lloraba y se sentía como atemorizada y a mí me daba más impotencia porque yo llegaba a mi cuarto con siete años, seis años llorando y escuchaba solamente como mi papá le gritaba a mi mamá y yo tenía que a las siete de la noche estar intentándome dormir, intentándome en mi manera pidiéndole a Dios que eso cambiara, no quería vivir con eso y eso provocó en mí un rechazo y yo quería llamar la atención de mi papá, yo quería que me vieran, que supieran que estoy ahí pero a veces todo lo que hacía en vez de aplaudírmelo lo que hacían era exigirme más y yo sentía que yo tenía la obligación de dar más siempre y sentía que yo tenía la obligación de agradar a las personas, no era algo que realmente naciera de mí sino que yo la mayoría de las cosas que hacía era por las personas, intentaba tener mejores calificaciones por él, intentaba tener mejores cosas por él, intentaba hacer el mejor en las cosas por él y así crecí por mucho tiempo cuando entramos en las cosas de Dios, mi papá hubo un acercamiento pero ya había pasado cierta edad y eso había provocado en mí que muchas cosas de las que yo había vivido me las quedara para mí solo, no tenía nadie con quien hablar realmente, no tuve un amigo, una figura paterna ni un tío, ni un abuelo con quien realmente yo sintiera comodidad de abrirme y eso me costó tanto porque ni siquiera con un pastor yo me podía abrir, no fue algo fácil para mí poder contarle mis problemas a nadie eso me llevó a tener muchos pecados ocultos, fui esclavo por mucho tiempo de la pornografía y siendo para mí una cosa que me consumía por dentro, no podía hablarle a nadie porque sentía que si yo se lo decía a alguien todo el mundo me iba a señalar, todo el mundo me iba a quemar, me iban a crucificar en una cruz porque nunca tuve a alguien que me defendiera cuando me equivocaba, nunca alguien me dijo hey te equivocaste, no te preocupes, párate y eso en mi corazón me dolía porque sentía que realmente si yo me equivocaba yo iba a perderlo todo pero gracias a un día me acuerdo que en una palabra alguien me habló y me dijo ¿sabes algo? Dios te dice que Él es tu Padre y que las cosas que tu Padre no pudo hacer no es porque Él no quiso, es porque Él no sabía pero yo soy el Padre perfecto y todos aquellos vacíos que tu Padre no llenó yo sí los voy a llenar y tú no te tienes que parecer a Él, tú te vas a parecer a mí y no estoy diciendo que mi Padre hoy por hoy sea malo oye, Él es un Padre excelente que se sienta conmigo y que habla conmigo pero realmente esos tiempos del pasado yo siento como que realmente Dios sí ha podido llenarlo sí ha podido hacerme entender que si te equivocas, hey levántate hay alguien que sí vela por ti, hay alguien que te ama que no tienes que ser perfecto para agradarle a todo el mundo simplemente basta de que seas tú mismo y de que puedas contar tus problemas con Él principalmente pero que sí puedes hablar y que si te equivocas no vas a dejar de ser su hijo la sangre jamás se va a hacer agua y Dios no te va a botar de su casa o no te va a decir ya no eres mi hijo porque fallas porque aunque un hijo falle nunca va a dejar de ser hijo y eso es lo que más me impactó y eso fue como una de las cosas que a mí me hizo querer realmente meterme más en las cosas de Dios y fue lo que a mí me cambió la vida por completo saber que aunque me equivocaba, aunque tenía pecados ocultos jamás Dios iba a dejar de ser mi padre solamente porque yo fallara porque ese era mi pensar, si yo fallaba, quemado, ya dejas de ser hijo de Dios ya dejas de tener tu casa, todo lo que tienes lo vas a perder ese era mi pensar porque siempre cuando hacía las cosas bien me exigían más y cuando lo hacía mal simplemente me regañaban o me daban un castigo pero nunca tuve un aplauso y eso crecí con una ansiedad o unas ganas de siempre ser aplaudido de escuchar una palabra de que bien lo haces, eres el mejor en lo que haces nunca lo tuve, tal vez porque ellos tampoco lo tuvieron pero yo ahora lo escucho todos los días de la boca de mi padre celestial y hoy él ha cambiado todo eso de mi familia, él ha removido todo el rencor que tenía en contra de ellos los perdoné, los amo y hoy puedo decir que gracias a Dios tengo mi corazón completamente sano y no tengo ningún rencor ni nada en contra ni de mis padres ni de mi familia y que aunque no soy perfecto, sé que soy hijo de Dios y eso es suficiente para mí